Hola me que treces, aquí su parangaricutir y mi cualizador favorito. En este video, vengo a dar mi opinión y experiencia sobre la película de Kung Fu Panda 4. Estaba en el cine, era buena hora, cuando de pronto me encontré con un amigo del gimnasio el cual no había visto en largo rato, lo saludé y me fui a comprar palomitas, de pronto, veo a la chica que me gusta salir con ese compa, me puse algo triste, sin embargo, era entendible, porque no le hablaba a esa chica por pena, xdddddd, en fin, fui con mis primos a la sala de cine, y ahora, mi opinión de la película. La neta no sé si fue porque apagué mi cerebro, pero esta película me gustó más que la 2 y la 3, no sé la neta porque todos dicen que es una mierda, algo que si no me gustó mucho fue la poca participación de Tylon, y que casi no salieran los 5 furiosos, de ahí todo pues está pasable. El personaje de Zen me pareció un buen personaje, no sé por qué todos le tiraban tanto hate, es carismática y un buen aditamento para la película. Buscando vídeos sobre la película me salió esta cosa xdddd que mierda. Algo que me di cuenta haciendo este vídeo, es que la villana, la camaleona, no hizo ni mierda, no mames, la derrotaron en un 2x3, así, en un pestaneo. En fin, salí del cine y pues ya. Ja 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 no mames no sé qué más esperan que diga. En fin, supongo que eso es todo, hasta luego amiguitos del kiberespacio, se la lavan, por mi parte yo voy a hacer mis cosillas locochonas. Gracias. Gracias.